Nuestro objetivo es garantizar y desarrollar los servicios sociales, ya que es obligación de las diferentes administraciones. Crearemos un sistema vasco de servicios sociales, público y unificado, para el conjunto de la comunidad autónoma vasca. Reducción del copago-repago en los servicios sociales. Como primer paso, abordar la gratuidad de la parte asistencial o de atención a la dependencia. Garantizaremos la percepción de salarios dignos por parte de las personas que trabajan en el ámbito del cuidado de personas. Llevaremos a cabo un debate social y político con el fin de articular una propuesta sobre una renta básica de ciudadanía.